aquí estamos en el crucero de de san diego ya nos faltan cuatro kilómetros para llegar a ir al pueblo aquí estamos llegando a este lugar y de aquí hasta la plaza de castellano y primeramente a la iglesia y de ahí nos espera una buena barbacoa a todos los agentes ahí pueden ver a jesuzón bailando ahí como pueden verlo a jesuzón anda bailando la gente anda muy feliz muy contenta todo en orden y todo bien ahí está en la plaza de castellano ahí está en la plaza de castellano aquí está toda la gente que viene en la cabalgata ya ahorita hay más de 200 caballos aquí estamos haciendo esta grabación aquí está algo bonito aquí en el pueblo de estación llano a una fiesta de san miguel échale échale que estos son muévete, muévete ¡Québrala! ¡Québrala!